Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En este caso, en este caso, hay huellas digitales, hay huellas dactilares, y hay fotografías en Araquistán, y hay que ver con el negocio, 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 y hay que ver con el negocio. En este caso, el certificado de abastecimiento, hay que ver con el documento de la tarjeta, y hay que ver con el número de identificación tributaria, y hay que ver con el certificado de inscripción al padrón biométrico digital, y hay que ver con el negocio, y hay que ver con el negocio, y hay que ver con el negocio. Sí, el número de identificación tributaria, y el certificado de inscripción al padrón biométrico digital, y hay que ver con el negocio, 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 No hay este negocio. Hay resoluciones normativas. Pero la solución es lancar a la tarjeta. ¿Cuál es el servicio de impuestos nacionales? 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 Pero el señor, ¿cuál es tu que te ganaste hoy a frita? El señor, ¿cuál es tu que te ganaste hoy? El señor, ¿cuál es tu que te ganaste hoy? El objeto del IVA es la venta de bienes muebles, prestación de servicios y las importaciones definitivas. ¿Cuál es tu que te ganaste hoy? El señor, ¿cuál es tu que te ganaste hoy? El señor, ¿cuál es tu que te ganaste hoy? El señor, ¿cuál es tu que te ganaste hoy? El señor, ¿cuál es tu que te ganaste hoy? El señor, ¿cuál es tu que te ganaste hoy? El impuesto se estaba impuesto a las transacciones. El impuesto se estaba sobre ingresos brutos. El impuesto se estaba impuesto a las transacciones. El impuesto se estaba impuesto a las transacciones. El impuesto se estaba impuesto a las transacciones. Ja, formulario 608. Hay que tomar laonería. Formulario 608. En el formulario, las penles decidieron que los trabajadores has encarnié. En el año дело, los trabajadores Impuesto a las Pajas. O sea, si hay gente, le puso la atención que los trabajadores dependientes, independientes pero formulario 610 impuesto al valor agregado impuesto a las transacciones siri siri has as 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 mi corazón Pasíser D Pasí No Memo Pasí me No No De Umentir tucuy Bryan, kar nit ukatste kim sar ukatste pasal kaldata dhunka suhtani uru kamo isit asma Pusse ukar ut nid ukamat tucuyatcha, u kamaraki huumaha isit asma Akaste pasal kalt auruta akad touka bakal kone uru kamaraki Hay ukamau isit awinaka saburut saburud hilahatawaye ¿Qué es el impuesto sobre el valor agregado? ¿Qué es el impuesto sobre las utilidades? 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 Gracias por ver el video.